¿Cómo dice? Yo para los tacos. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacus! ¡Ah, le hace tacos! Ok, mapa de la investigación este. ¡Oh! Tenemos más pólvora. Tenemos más pólvora. 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 A ver, bajamos por aquí. Entonces... ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué siento que alguien me va a salir espantando aquí? ¡Oh! ¿Y en dónde pongo el trofeo? ¡Ay! ¿Por qué me hacen esto? ¡Oh! 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 ¿Por qué se supone que lo pongan? ¿Eh? ¡Miren! ¡No manchen! ¡Debo de dejar un montón de cosas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tiene de morir! ¡Qué me morir! ¡Qué me morir! ¡Ay, no manches! ¿Qué es? ¿Qué es? Eso estuvo feo Vamos despacito Despacito Ah, muy bien Ok No, 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 no No manches No tienen Ok ¿Aquí habrá algo? Ay, para que no haya nada aquí ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Desde aquí le da el control de Juin a Chetos Más pólvora Nota de alguien Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta el cuerpo Está completamente chamuscado Los han buscado Mientos Aquí tenemos más pólvora ¿Me llevo la pólvora? No sé Es que... Yo tengo que estar descartando y eso no rifa Sí, sí, no... No podía yo llevármela Mientos... Ya tenemos esa cosa que nos va a ayudar a abrir... A abrir... A abrir... A abrir muchas cosas Ay, mira, volvimos... Vientos... Ah, entonces... Si hubiera yo agarrado la esa... A ver, espérame... Espérame... A ver, cuánto vamos... Atención... No es que... Voy a guardar esto Voy a guardar... Voy a guardar... Voy por la pólvora Voy por la pólvora Ahorita, aguantenme Al fin y al cabo está aquí al lado Voy... Ya... ¡Ya, Adrián! No me digas... No me digas... Ok... No, no, me conozco No, no, me conozco Ok Ah, pero ya la había puesto Dos mil años más tarde Ahí está Ahí está Ahí está Vientos Vientos, vientos, vientos Lo puedo quitar de ahí, ¿no? ¿O no? Ah, ya lo llevo Vientos Entonces Aquí Vámonos, por acá A la primera ¿Por aquí no entramos? ¿Por aquí no hayamos entrado? No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Bienvenido, Dr. Lee Tiene cinco mensajes nuevos Mandeja de entrada de Wayne Lee Remitente Rick Mendoza Asunto, ¿qué estás tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil Ya sé que eres el jefe por ahora En cualquier caso, ¿has visto mi élice por ahí? Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras Remitente Byron Cartwright Asunto, eres un tío ocupado, ¿eh? ¿Así que no has podido venir a la reunión? Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero En su lugar, te encargaré una tarea muy simple Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años para esta noche Remitente Rick Mendoza Asunto, ¿sigues vivo? Nos atacan Los demás están muertos La zona está cerrada No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Remitente Rick Mendoza Asunto, contesta por favor La planta 43 se ha vuelto loca El invernadero es un infierno Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde Wayne, ¿cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos Contesta por favor Remitente Rick Mendoza Asunto vacío ¿Te acuerdas de Susy la animadora? ¿Qué chica más estupenda? Nos gustaba a ambos Aunque a ella no le gustaban los empollones Aún tengo que devolverte los cómics Y juegos que me prestaste Pero tendrás que esperar un poco Ok Aquí no hay nada ¿Quién lo ha abierto el congelador? Pues creo que necesitamos otro Otra vez pólvora No la podemos agarrar Aquí no hay nada más que eso No hay nada más que eso Aquí no podemos abrir Aquí tampoco Aquí tampoco Pues aquí tenemos que traer Uno de estos Pero este para aparecer no es Yo lo examiné y nada Ok Es el que dijimos Que tenía que estar Cartucho vacío En el dispensador UMFN21 Cantidad requerida Enfríala de inmediato Ok Entonces Entonces Vamos 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 Víquido de rodillas Jeje No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos. Ahí está. Eh, ok. Bien. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. Pura mera intuición, pero bueno. Vale. Aquí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Gracias, gracias por la salud. Muchas gracias. Ah, miren, aquí hay para guardar No, creo que me debí de haber esperado Pero bueno Ok ¡Mierda! 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 Enfriamiento completado ¡Mierda! 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 Aquí también habían puertas moradas, ¿no? Ahora vamos a ver si habían puertas moradas también Un saludito a Musi ¡Ah, no! No, 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 olvídalo No hay nada aquí Pobre Max Steel viene sufriendo desde el principio del stream Sí, pero es que quiero que lleguemos al rojo Para que no malgaste todas las... Miren otro video Necesitamos electricidad para que esto funcione Pasamos ¿Qué era? ¿Qué es eso? Mientras Ahora sí podemos ver varias cosas Este Usar Vamos a ver qué nos encontramos ahora Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras ¡En marcha! Eso eran muestras del G Estamos descubriendo todo, muchachos Estamos descubriendo todo el mere que tenga Todo el mere que tenga Hola Gui Disculpe por la tardanza Estaba haciendo tarea No te preocupes ¿Jugaste los Resident de 1998? ¿Solo los remake? Solamente he jugado los remake Vi jugar a mi hermano los originales ¿No? Pero yo estoy en remake Yo empecé a jugar hace no mucho Mis primeros juegos fueron en el 64 Y sí estaba más chiquita Pero no jugué los Resident Fueron pocos juegos los que jugué al principio Estando chiquitita Pero sí, sí los conozco Sí los vi Y de hecho era lo que les estaba comentando hace rato Aquí en el directo Que se me hacía muy raro Que por ejemplo en la comisaría Había una canción de De Masami Ueda O no sé si es el compositor o no Pero Masami Ueda es como reconocido por muchos de los este De los soundtracks de Resident Evil Estuve investigándolo apenas Porque quiero hacer un top de eso Pero aquí no lo pusieron Hay mucha ambientación musical Que les ha faltado muchísimo ¿Por qué? No sé Tal vez tuvieron algún problema con el compositor O ya no se usó No sé, no sé Pero Le faltó ese caché Le agregaron muchas cosas Pero siento que le faltó un caché Correo electrónico de William Birkin Remitente Jane Doyle Asunto suspender la investigación de G La corporación Umbrella Ha decidido detener toda la investigación Llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST Sobre G Se ha acordado la financiación al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado de su puesto Remitente B Asunto vacío Gracias por su correo Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés Por el arma biológica evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada De los Estados Unidos Remitente Richard Kessler Asunto enhorabuena Me he enterado de la noticia G Casi está listo Me parece raro que nunca Informarás al laboratorio de investigación De la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso si los envía datos ¿Vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto Remitente Jane Doyle Asunto aviso de amonestación Está bajo sospecha Por haber violado su contrato De la corporación Umbrella Tenemos información que apunta Que ha reclamado los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto No autorizado con el ejército de Estados Unidos Responda a la citación Del comité de investigación En 24 horas Ok El Birkin Pues dice que era todo Todo, todo Por lo que ha trabajado Ahí hay un documento Que no se puede agarrar Más pulvorita Oh vaya Ya estamos en zonas extrañas Morales Oh ¡Gracias!